Y seguimos con esta importante temática y por tiempos de 10 minutos, los manifestantes del paro nacional bloquearon el paso vehicular hacia la entrada de Barranca Bermeja. Alejandra Rincón, usted tiene más detalles. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Y de manera pacífica se llevó a cabo esta protesta que a nivel nacional se viene desarrollando aquí en Barranca Bermeja. Ahora manifestaron hasta la alcaldía municipal, que fue el último punto de concentración por parte de los asistentes. La carrera 28, entrada principal de Barranca Bermeja, concentró a los manifestantes de este paro nacional y por tiempos de 10 minutos bloquearon el paso vehicular. Por eso estamos diciendo hoy en todo el país, gobierno Iván Duque retire esos artículos, hunda esos artículos que afectan a la ciudadanía colombiana. Desde otras regiones llegaron manifestantes de organizaciones sociales para sumarse en protesta a las condiciones de seguridad, que para ellos no son las mejores. Y rechazamos obviamente el asesinato sistemático de líderes sociales. Luego se desplazaron por las principales vías de la ciudad hasta llegar a la alcaldía municipal, donde se concentraron para reclamar derechos en salud y educación. Esperan que esta concentración pueda también tomar algunas medidas el gobierno local para dar respuesta a las inquietudes que competen a cada una de estas organizaciones que operan aquí en Barranca Bermeja. Por el momento la información que registramos desde el puerto petrolero con la cámara de Henry Rincón Márquez. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Continúen ustedes con más.